Está, les habíamos anticipado, con nosotros Leonardo Simoniello, Presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe. ¿Cómo estás, Leo? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, buen día. Y seguramente asumiendo esta responsabilidad en estos primeros días, algo que será con mucho trabajo, bueno, vos ya has estado en el Consejo y conocés la actividad allí, has tenido también la experiencia a nivel provincial, o sea que todo lo que vas cosechando en experiencia te sirve ahora también, ¿no? Sí, sí, la experiencia sirve, de todas maneras los momentos son diferentes. La verdad que tengo muchas ganas, me he encontrado con un cuerpo concejales jóvenes, nuevos, de distintos partidos políticos, con muchísimas ganas. Con José estamos trabajando muy bien, diría que codo a codo armando lo que va a ser su gestión, la que empieza hoy o ayer a la noche. Y la verdad que es una oportunidad de participar en las cosas de la ciudad de una manera que particularmente yo no la había tenido, porque siempre fui concejal de la oposición. Y si bien tuve muy buena relación con los intendentes, aún siendo duros en la oposición muchas veces, debo reconocer que esta oportunidad que tengo hoy es diferente. No se puede hablar de más fácil o más difícil, es diferente. No, 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 es diferente. Inclusive tampoco se puede decir que la experiencia resuelva los problemas. Seguramente va a ayudar a encontrar caminos, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. El hecho de que el oficialismo tenga mayoría en el Consejo Municipal, ¿va a ir en detrimento del debate de algunos temas importantes para la ciudad? No, no, yo voy a hacer lo posible para que no. Yo decía en la campaña que si teníamos mayoría, lo que iba a servir es, en todo caso, para fijar alguna agenda de temas que necesite el Ejecutivo, digamos. Poder preservar esa cosa de que lo que necesite el Ejecutivo, siempre y cuando estemos de acuerdo, lo podamos sacar. Esto no quiere decir que no pasen o no prosperen proyectos de la oposición o no prospere el debate, al contrario. Yo creo que hay que tener mucha responsabilidad cuando uno es mayoría. Hay que tener responsabilidad cuando es minoría en la oposición, pero la responsabilidad de la mayoría es mucho más importante todavía. Ya vamos a recorrer, porque ayer justamente le preguntábamos a nuestros televidentes y nos han dejado un montón de inquietudes con respecto a lo que pretenden para los cuatro años de gobierno de José Corral. Pero hay algunos datos que coinciden fundamentalmente de la presencia en los barrios, de arreglar los baches, los pozos en la ciudad. Son algunos de los temas, por supuesto, el tema de la inundación, pero son temas para trabajar, ¿no? Sí, a ver, esta es una segunda etapa de un mismo camino. Por ahí en algunas cosas va a ser más dificultoso y por ahí en algunas cosas va a ser más fácil. El escenario es distinto, es mejor. Barleta deja una ciudad con autoridad política, con institucionalidad, con principios de descentralización. Hay otra visibilidad de la municipalidad o del gobierno de la ciudad, como le dicen ahora, por parte del vecino. Antes no tenía ni siquiera a quien quejarse, ya el vecino estaba desanimado, no teníamos sueño a los santas vecinos. Esto significa que la gestión de Corral va a tener que ser un poco más profunda, mejor. Y estoy convencido de que hay que llevar muchas cosas a los barrios más vulnerables. Entonces hemos propuesto ya, y lo vamos a hacer, un plan de obra de 1200 cuadras, entre pavimento mejorado y cordón cuneta. Este tema de la educación inicial, la generación del empleo, colaborar con el privado para generar empleo y para mantener el existente. Santa Fe necesita mantener la capacidad de compra de sus habitantes. Y bueno, en las grandes obras como el traslado del puerto, los puentes, todo eso también genera empleo, además del fin en sí mismo. Pero bueno, José va a tener esa necesidad de hacer una gestión importante, porque la de Barleta, más allá de los errores, fue una muy buena gestión. Ahora, evidentemente cuando uno habla de las grandes obras que necesita la ciudad, habla de trabajos importantes que deben hacerse en los barrios, se está hablando en definitiva de recursos económicos, ¿no? Que no abundan en un municipio como el de Santa Fe, esto es real, y que muchas de estas obras van a depender de la capacidad de gestión y de la cintura política del Intendente. ¿De qué manera el Consejo Municipal puede apoyar esa gestión para que en definitiva vengan fondos que serían imposibles de obtener si no fuera desde la Nación, por ejemplo? Mirá, vos sabés que el Consejo tiene mucho para hacer, y de hecho ya ha empezado, no en esta gestión, por supuesto, todos los grandes proyectos de la ciudad, todo lo que es reglamento de zonificación, área industrial, desagües y demás, ha sido consensuado en el Consejo. Ahora, claro, bien lo planteabas vos, nunca un gobierno municipal con su presupuesto pudo hacer ni siquiera una avenida, esto recordémoslo, no ha existido, normalmente hemos recibido los dineros desde la provincia o desde la Nación. Lamentablemente estos últimos años nos ha faltado esta pata nacional en algunas cosas, creo que hay que mejorar, hacerlo decía bien José, la gente no nos elige para que nos peleemos, nos elige para que nos pongamos de acuerdo, y creo que hay que mejorar las gestiones con el gobierno nacional y el Consejo es la representación política y lo vamos a utilizar en el buen sentido de la palabra para llegar también a Buenos Aires con toda la fuerza de los santafesinos. ¿En cuánto va a estar esta relación de la ciudad de Santa Fe, gobierno de la ciudad de Santa Fe a la Nación, teniendo en cuenta la relación que puede tener la provincia con la Nación? ¿Se pueden encarar estrategias diferentes o positivas? No, 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 hay que encarar de las dos, yo creo que la provincia necesita de la Nación como el municipio necesita de la Nación. Obviamente que nosotros podemos encarar estrategias juntos con el gobierno de Antonio Bonfatti, pero también es necesario que como ciudad capital tengamos una estrategia propia, por lo menos en mi punto de vista, una estrategia propia para con el gobierno nacional. Estoy convencido de eso, porque si uno mira, por ejemplo, yo lo digo, el fútbol, uno puede observar que las obras Santa Fe-Ciudad están bastante abandonadas en estos comerciales que se publicitaban. Nosotros necesitamos incorporar a la ciudad de Santa Fe como ciudad capital, como cuna de la Constitución, la ciudad cultural, la ciudad histórica, una ciudad turística en el marco de los aportes nacionales, sin duda. Y esto el Consejo puede colaborar, porque ahí está la representación de todos. Bueno, por supuesto que vamos a estar atentos a la labor legislativa del Consejo. Leo colaborando con ustedes desde nuestro puesto de trabajo, aquí en el canal. Ustedes saben que es una posibilidad muy importante que tienen como para difundir la actividad legislativa. Seguramente tendrás proyectos propios también que vas a querer hacer realidad pronto y de los cuales seguramente pronto nos vamos a enterar. Sí, muy bien. Agradecerte la visita y desearte mucha suerte. Gracias, gracias. Sabemos que has trabajado mucho para estar en este lugar. Bueno, bueno. Gracias, gracias. Gracias.